Somos los que controlamos, ey, 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 no paren el reggaeton, quiero verlos a todos Mami vení y trépate en el caballito, perreando, doctor Mami vení y trépate en el caballito, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Aunque me diste pa' tener cojajito ¿Quién tu eres? Tu bizcochito ¿Quién tu eres? Tu bizcochito ¿Quién tu eres? Tu bizcochito Tu bizcochito Tu bizcochito Tu bizcochito Tu bizcochito La gata to' pidiendo que le funde el foco Está oco, papi, está oco Ella se la ve si con limón la to' co' Está oco, papi, está oco La gata to' pidiendo que le funde el foco Está oco, papi, está oco Ella se la ve si con limón la to' co' Está oco, papi, está oco Da' de ma' shorty Da' de ma' shorty Tu bizcochito Tu bizcochito Tu bizcochito Tu bizcochito Se desaborco a la pena Loca que le suelto la crema de avena Ella está aquí siempre que rompe la avena Sabe que ella encima lo suena W Mami, vengí, plópate en el caballito ¿Quién tu eres? Tu bizcochito Quieres de saliva, yo quiero un gatito ¿Quién tu eres? Tu bizcochito Mami, ven y quédate en mi caballito ¿Quién tu eres? Tu bizcochito Me queda saliva, yo quiero un gatito ¿Quién tú eres? Un bizcochito La gata está buscando que le funde el foco Saoco, papi, saoco Ella se la ves y con limón la toco Saoco, papi, saoco La gata está pidiendo que le funde el foco Saoco, papi, saoco Ella se la ves y con limón la toco Saoco, papi, saoco Precisamente te estaba llamando un guapo real Hoy no voy a negociar Hoy te voy a machucar Y si te vuelvo, mamí, yo te voy a dar Es cuestión de vacilar Es cuestión de chivar Bailando yo te voy a pasar Y el foco está activado por si hay que rebullar Mami, ven y trámate en el caballito ¿Quién tú eres? Un bizcochito Ya que desde el inverno quiero un cantito ¿Quién tú eres? Un bizcochito Mami, ven y trámate en mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Ya que desde el inverno quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La gata está pidiendo que le funde el foco Saoco, papi, saoco Ella se la ves y con limón la toco Saoco, papi, saoco La gata está buscando que le funde el foco Saoco, papi, saoco Ella se la ves y con limón la toco Saoco, papi, saoco Viajando, papi, saoco A la gata estáporta Después de la gata está buscando que le funde el upbringing pasa